¡Oh! ¿Qué? Ay, Dios mío. Chavos, compañeros, hermanos. He estado intentando pasar una misión como por mil veces, mil intentos. Y no estoy exagerando, de verdad. Es que vean nada más la misión que tengo aquí enfrente. Bueno, decir mil veces, la verdad es que sí estoy exagerando. Pero, se los juro, he estado intentando pasar esta maldita misión de los rapaces. Y miren, es que tienes que luchar contra tres a la vez. Y, bueno, también hay que decir que están a dificultad máxima. Vean nada más cómo me están pegando. Tengo que estar haciendo este girito, este santo del tigre que tiene... Eh... Cada rato, pero bueno. Hay que aprovechar cuando los tire así, maldita sea. ¡Ah! No se murió, maldita sea. Y aparte hay que pegarles un impacto crítico como tres veces. Con las malditas flechas no los matas. Con el fuego sí, pero ahí está el otro detalle. Ahí está el... A ver, corre, corre, corre. Por aquí. Ahí está el otro detalle porque no tengo... No tengo lumbre. Y no puedo crear flechas de fuego. Con el fuego seguramente no estaría grabando este video, pero... Pero, pues... Ahí está, lo bajé. Perdonen por no comentar tan bien, pero pues es que es demasiado, demasiado complicada esta misión. Bueno, impacto crítico. Ahí está. Uno menos. Descubrí, descubrí esta... Esa técnica de lanzar cuerdas. Porque se imaginan, para llevar tres días todos los métodos que haya estado intentando para matar a estos malditos rapaces. Ah... Es que es increíble. Son bastante... Difíciles de dar. Y aparte... Se mueven a cada rato. Están lanzando este maldito hielo que nada más se está molestando. Y bueno. Ya llevo tres días intentándolo matar con pura flecha. O sea, una vez en un intento me tardé casi una hora porque dije, vamos a la segura. Pura flecha. Ahí está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Estas cuerdas, cuerdas, la verdad, me han ayudado muchísimo. Un impacto crítico, me imagino. Y se muere. No. Otro impacto crítico. Rápido, rápido. Aloy, 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 Aloy. Otro impacto crítico. Bueno. Ahí está. Murió. Dos menos. Lo peor de todo es que ahorita vienen tres. Y pelear contra tres es lo más complicado, lo más complicado de este nivel, de esta misión. Maldito Derval que no puede hacer esas cosas por sí solo. Llamó a las máquinas. De hecho, el... Tengo que correr, amigo. Lo siento. Tengo que correr. Y aparte... Aparte hacen ese movimiento los malditos rapaces. Y nunca se calla Derval. También te está molestando. Ahí pique y pique con su maldita voz. Que no hace nada. Está tirado ahí en medio. No sé si lo vieron ahorita. Porque ya... Como yo... Cuidado, cuidado con los malditos. Mira. Mira nada más ese... Ese movimiento si te da, te mata de un golpe. Porque además... Hay que decir que lo estoy jugando en la dificultad máxima, eh. En la dificultad máxima. La máxima que se puede aquí. Para que tenga sentido el juego. A mí me gusta jugar los juegos en dificultad máxima. Pero... No sé. Pero a veces sí se pasan... De lanza, la verdad. A veces sí se pasan. Vamos a darle con fuego. Con fuego. 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 Impacto crítico. Rápido. Esquiva, esquiva, esquiva. Impacto crítico. Impacto crítico. Y lo mataron. Lo mataron los de su propio equipo. Eso también me ayuda a veces. Porque están lanzando hielo y hielo y hielo y hielo. Y todavía me queda fuego. Que es lo bueno. Tengo fuego que... Con unas once flechas no sé si es suficiente. Pero bueno. No quiero gastar las pociones tampoco. Detente de ahí. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Muy bien. Ya se vino el otro. Ya se vino el otro a molestar. Como moscas de todos. Y Derbal que nunca se calla. La batalla contra Derbal estuvo bastante, bastante facilita. Y pensé que ya había pasado la misión. Y luego sale con que llama a estos malditos rapaces. Que, bueno, matas a uno. En esta segunda parte. Cuando ya maté a los dos. Matas a uno. Y vieron que vienen tres, ¿no? Bueno. El tercero que maté. Ya se fue. Pero viene otro. Así que estoy peleando con tres a la vez. Otra vez. Así que es bastante, bastante complicado. Maldita sea. Vean nada más. No le doy el maldito cable. No le doy el maldito cable. Y ellos sí me están dando hielo. A ver. Por favor. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que veo esos signos de interrogación brillando. Y me pongo muy tenso. Y nada más se está soltando. Maldita sea. ¿Cómo se puede soltar tan rápido en los cables? Cuidado. Corre, 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 corre. Me pasó rozando. Me pasó rozando. Maldita sea. A ver. Tranquilidad. ¡Oh! ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! No pares. Corre. Corre. No voltees atrás. No voltees atrás. Dios mío. Dios mío. No sé cómo sobrevivir. Me dio un impacto directo en la maldita rapaz. Ay, ay, ay. Dios mío. Quédate, quito, por favor. Quédate, quito. Ya se me acabó. Ya se me acabó la poción de congelación y eso es bastante malo. A ver. Por favor. Se suelta rapidísimo de los cables. No le doy. Ya se soltó otra vez. Increíble. ¿Por qué no se pelean entre ustedes, maldita sea? Oh, Derval. Derval, espero que después de esto te encarcelen porque sufres más estando vivo pero encerrado que estando muerto, la verdad. Increíble, maldita sea, Derval. No, en serio. Y se queda ahí. Bueno. Tengo lo de fuego. Que al menos que se queme allá arriba. ¿Cómo es posible que se haya quedado? Si vieran las cosas que me han estado pasando durante estos tres días pasando esta maldita misión. Mira este, ¿qué anda haciendo acá? Andaba tirado. A ver. La cámara. Uy. También otra cosa importante. Si no tuviera la cámara lenta esa de cuando salto y cuando... Pues le pico al R3. Este sería imposible prácticamente. Y nada más. Si tuviera una bazooka ahí en los dos puntos. Dos pájaros de un tiro. Dos rapaces de un tiro, maldita sea. A ver, por favor. Espero que ustedes tres sean los últimos. La verdad no sé cuántos quedan. Ahí está, se cae. Me vale si me pegan, me vale si me pegan, me vale si me pegan, me vale si me pegan. Me vale si me pegan, me vale si me pegan. Yo quiero darle un impacto crítico. ¡Muere! No muere. Otro, 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 otro. Ahí está muerta. Espero que solamente queden ustedes dos. Como venga otro maldito rapaz, ahora sí. Ojo. Ojo, ojo. No viene otro, eh. Pueden ser los últimos dos. Pueden ser los últimos dos. Se los juro que podría haber hecho una recopilación de lo que pasó. Antes de todos los intentos que he tenido que grabar, los tengo ahí, pero pues obviamente voy a escoger el que más, en donde lo pase. En donde pase esta maldita misión, por favor. Ahí está. Impacto crítico. No está dañado este, no se va a morir con uno, yo creo. Ya está dañado, ahora sí. Otro más. ¡Eguiloy, Eguiloy! Cuidado, cuidado, cuidado con el otro, cuidado con el otro. ¡Dale otro! ¡No! Ya se paró, maldita sea. Quedan solamente dos. Espero que después de estos no vengan... Cuidado, cuidado, cuidado. Espero que después de estos no vengan otros tres, otros cuatro. Imagínate pelear contra cuatro a la vez. Increíble, eh. Ahí está. Está muerto, eh. Está muerto este. Uno más. Ahí está muerto. ¡Oh, muerto! Queda uno. Venga, Eguiloy. Venga, Eguiloy. Solamente queda uno. Como pierda ahorita. Como pierda ahorita. Apago el play. Lo tiro por la ventana. No saben cómo me enojaría, eh. Una vez... Quedé en... Uno de los intentos en los últimos dos. Y perdí por una... Una acción que no se imaginan. Una estupidez... Increíble. No la grabé esa vez. Estaba grabando. Dios mío. Por favor, no quiero perder aquí. No quiero perder aquí. Que lo veo capaz, eh. Lo veo capaz. Si pierdo, hago una recopilación, eh. De los momentos tan exagerados que este juego tiene en contra mía. Una poción, una poción. No, por favor. A ver, corre, 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 por favor. Seguramente las máquinas tengan una, pero no tengo tiempo para checarlas. Bueno, sí tengo tiempo. Está ya. Se perdió un poco viendo la vista. A ver. No puedo crear pociones, maldita sea. Ya no tengo pociones. Tengo poquita vida. Bueno, poquita. Tengo más de la mitad, pero un movimiento... Está... Está... Dañada. Está dañada. Dios mío. Dios mío. No me puedo arriesgar. Ahí, quédate. Aquí te tengo. Te tengo. Eres mía. Eres mía. No falles, por favor. Ahí está. Bien. Uno más, Eloy. Uno más. Uno más. Uno más. Quieta. Quieta, maldita sea. Rapaz, por favor. Solamente quedas tú. Te tengo, te tengo, te tengo. Te mueres. Te mueres con este. Te mueres con este. Ya estás. Ya estás. Capaz, venga. Oe, 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 oe. Campeones. Adiós, rapaces. Increíble. No pensé que lo iba a pasar hoy. Son las... Son las dos de la mañana. Dios mío. No saben la satisfacción que me da esto. Maldita sea. Ni tú, ni las máquinas. Pudieron contra Eloy. Espero que te encierren. Y que te quedes ahí. Lo pasamos, hermanos. Lo pasamos. A celebrar, carajo. Uuuu.